Hola queridos amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Picadas de la Valle TV. Seguimos en pandemia y qué mejor que aprovechar este momento de pandemia para recordar momentos vividos, momentos vividos gracias a este hermoso programa que es Picadas de la Valle TV. Momentos muy especiales, recuerdo cuando teníamos la suerte de viajar a Brasil a quien les mandamos un abrazo enorme a todos nuestros compatriotas brasileros que están atravesando este gran problema del coronavirus y que les está afectando mucho. Tenemos muchos amigos en Brasil y los apreciamos mucho, les deseamos lo mejor desde Argentina. Ellos también ven nuestro programa a través de las redes sociales, a través de YouTube por supuesto. ¿Qué te iba a decir? Que una de las veces que visitábamos Velo Park, Porto Alegre, teníamos la suerte de poder entrevistar a pilotos récord de Brasil. Y uno de ellos hasta con un récord mundial. Mirar a Simáster. Este carro es el más rápido de los ocho válvulas aspirados. Que fue de competencia el año todo y este se consagró campeón en 2012. Campeón y récord. Y récord en la categoría de 8 válvulas, el carro más rápido de 8 válvulas. Muy bien. Y fuimos campeón andando con Honda y con Volvo. Felicitaciones, Marco. Bueno, estoy hablando acá con mi amigo Marco y le digo, Marco, ¿qué pasa cuando uno pone tanto nitrometano como vos? Me dice, mira esto. Esto es más o menos lo que ocurre. Un abrazo al pessoal de Argentina, de Mendonça. Y en breve voy a estar lá para conocer la pista y toda la estructura. Bueno, amigos, estamos acá con Kaká, un gran piloto de Brasil, un número uno. Está robando en este momento un gran auto. Sí, un gran auto. ¿De verdad? Un Cobalt que yo procedí a los Estados Unidos para poner una mecánica brasileña. Como yo lo hice, la misma mecánica de motor que tenía en el background. En el Vectra. En el Vectra. Contale un poquito a la gente. El Vectra que tenía fue un auto ícono acá en Brasil, ya que en todas partes del mundo sabíamos ese auto. Sí, sí, lo Vectra yo hice en más o menos dos años que yo trabajé en el Vectra para dejarlo bueno. Era muy consistente, hacía lo mismo tiempo, casi que siempre. Lo mejor tiempo que yo tenía era 8-2 en Speed, en San Pablo, no acá. Hoy estamos en Velo Parque. Que tenía que tener una pista muy buena, con mucha grip, pero que no adianta nada. La pista sea muy buena. Si los pilotos no colaboran, no trabajan junto con la pista para mantener la pista limpia, es buena. ¿Con un conjunto de pilotos? Con un conjunto de pilotos. Todos los pilotos tienen que tener la conciencia que si la pista es buena, es buena para mí, es buena para mi compañero y todo más. Entonces, lo que hacemos acá, es que ustedes pueden ver, es que todos los pilotos no tienen aceite pasando, no tienen agua, porque eso también es muy importante para la seguridad, ¿no? Como te contaba recién, corremos en Mendoza, sobre todo, donde se hacen los eventos más grande en Argentina, 250 metros. Uno sugería, si, 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 ese es un otro consejo, que la medición que deberían usar sería de 1 octavo de millar, 1 octavo de millar, si, 660 pesos o 201.17, para que tenga una medida oficial, para que tenga una referencia mundial, como una referencia mundial, porque las aplicadas son disfrutadas en 1 cuarto o 1 octavo de millar. Bueno, saliendo de viaje con mi amigo Tano, nos estamos yendo ya, ¿qué tal tono, Tano? ¿Cómo la pasamos? 11 puntos. La atención de nuestros amigos acá de Brasil es algo infernal. Se desviven, disfrutan mucho del evento, disfrutan mucho de que nosotros vengamos a ver, a admirar un montón de cosas y fuimos atendidos, la verdad, de una manera increíble. Bueno, ahí veíamos en las entrevistas a Kaká Daub y a Marcos Correa Silva, dos grandes del drag brasilero y Kaká Daub llegó a armar el auto de su categoría más rápido del mundo. ¡Impresionante! ¡Qué suerte que hemos tenido de poder compartir palabras con ellos y que ustedes las hayan podido ver y las volvemos a ver hoy aquí en Picadas de la Valle TV! Vamos a viajar en el tiempo, año 2014, no me quiero equivocar, 2014, así se corría una categoría que iniciaba en la Valle, categoría alta gama. Y a la Valle, categoría alta gama. ¡Gracias! 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 Imágenes veíamos del año 2014. ¡Qué lindo! ¡Cuánta nostalgia ver ese predio! Que ha ido evolucionando y cambiando a través del predio. ¿Lo ves hoy? Me parece que fuera otro lugar totalmente distinto. Pero en nuestra querida pista de Picadas de la Valle. Pausa cortita. Quedate ahí porque continuamos después de estos mensajes. ¡Gracias! 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 Volvemos de la pausa, queridos amigos. Estamos hablando de recuerdos año 2006. Ubicate, año 2006, hace un montón de años atrás. Qué lindas fechas, qué lindos momentos. Y entre las imágenes, presta atención, porque lo vas a ver a Lucas González, muy joven, en su primera presentación de lo que era esa Ford Sierra que armó con Turbo. Qué lindo. También vas a ver una de mis amadas, Coupé Fuego, yo era fanático de la Renault Fuego, Lucas era fanático del Ford Sierra. Rivalidades en aquellos momentos, me acuerdo, un montón. Pero siempre, eso es lo lindo de los fierros, siempre prevalecía la pasión en común, más que las diferencias por distintas marcas. Año 2006, presta atención y no nos critiques. Corríamos sin casco, fue hace muchísimos años atrás, todavía no teníamos implementadas todas las medidas de seguridad que había ahora. Mal hecho, sí, mal hecho. Pero bueno, es lo que tenemos de aquellas épocas iniciales de picadas. Hoy debés correr con todas las medidas de seguridad. Vamos a las imágenes. Así es, la vida es así, triunfando en marzo y fallado en abril, pero no pienso cambiarme de rumbo, cuando triunfaré en el mes de junio. La vida es así, y aunque parezca que no, hay quienes se empeñan en destruir la ilusión, pero no me dejo amargar, mientras este gran mundo gira sin parar. He sido pobre pirata, payaso, poeta, pero ni reí, mi ánimo he estado arriba y abajo. Y eso sí sé, cuando todo parece ir de mal en peor. Recobro mis fuerzas para luchar mejor. Así es, no se puede negar, por más que quiera a veces no puedo renunciar. Y si un día parece no valer la pena ya, sin mirar hacia atrás me echo a volar. He sido pobre pirata, payaso, poeta, y ahora es un rey. He perdido y ganado, y eso sí sé, cuando todo parece ir de mal en peor. Recobro mis fuerzas para luchar mejor. Así es, no se puede negar. Cuántos recuerdos, queridos amigos, qué épocas, cuánto tiempo atrás veía ahí el Falcon de Martini, la Chevy de los pelados, qué cantidad de autos, la Chevy amarilla de Tonini, cuántos autos lindos e íconos de aquellos momentos. Lindas imágenes, lindos momentos. Presente tenemos a nuestros hijos que nos están volviendo locos. Paciencia, paciencia, ya vamos a poder volver. Estamos ahora en este momento de pandemia que no nos permite hacer un montón de cosas. Nuestros hijos, a todos los hijos de mis amigos, mi hijo en particular, me dicen, ¿cuándo vamos a ir a andar en moto, papá? Y bueno, muy pronto será, por lo menos para que se vayan tranquilizando, les mostramos estas imágenes del Enduro Kit de Picadas de Laval. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo he disfrutado el programa del día de hoy? Espero que a ustedes les haya pasado lo mismo. Nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir disfrutando de los fierros, pero dentro de siete días por esta pantalla. ¡Gracias!